Alianza Metropolitan News, tu periódico impreso y digital con notas locales y nacionales que informan y son de interés para los hispanos. Por favor visítanos en www.alianzanews.com Eso es www.alianzaconzetanews.com Nuestro tema de hoy es la lucha para combatir el tráfico humano, un cajelo que realmente es un crimen de los peores que puede existir. Por favor, ¿nos puedes explicar más sobre esta campaña? ¿Qué tiene que ver el tráfico de humanos con el transporte público, que es la agencia a la que nosotros representamos? Y la realidad es que mucha gente no sabe que los traficantes de humanos en la mayor parte del tiempo utilizan el transporte público. Hablamos de trenes, autobuses, para transportar a sus víctimas. Entonces, por eso es que la agencia de VTA tiene un compromiso desde hace muchos años. Todos nuestros choferes, cuando apenas van entrando a la agencia, se les da una capacitación muy intensiva. Y en esa capacitación vienen profesionales que están precisamente, tienen toda la capacitación necesaria y son especialistas en cómo detectar las señales de tráfico de humanos. Entonces, nuestros choferes ya saben qué es lo que tienen que estar buscando en los pasajeros y, sobre todo, qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Porque no es nada más saber cuáles son las señales, sino qué debo de hacer, cómo debo de actuar. Y ellos tienen esa capacitación muy especializada, muy específica, que le estamos dando constantemente. Estamos renovándola constantemente. Y, precisamente, el anuncio del día de hoy fue para decir eso, que nuestro compromiso se renueva. No nada más para que tengan la calificación o la capacitación cuando entren a trabajar a VTA, sino que sea constante, para que siempre tengan ese recordatorio y siempre tengan en la mente qué es lo que deben de hacer y cómo ayudarnos a la comunidad en general a detener este crimen tan terrible. ¿Cómo funciona el aplicativo móvil para combatir la trata de personas? Ustedes que van sentados en nuestros camiones y en nuestros trenes, pues no deben de hacerse de la vista gorda, como se dice por ahí, ¿verdad? También queremos que ellos, pues si ven algo sospechoso, que lo reporten. ¿Y cómo lo pueden hacer? A través de su celular. Queremos que bajen la aplicación de VTA Alerts. Esta aplicación les va a permitir ustedes reportar inmediatamente un caso de sospecha de tráfico de humanos, de hecho, es una aplicación muy sencilla de utilizar, son tres pasos literalmente los que tienen que hacer para que ustedes reporten este crimen, si es que lo encuentran en nuestros trenes o en nuestros autobuses. ¿Cómo es la forma en que el VTA entrena a su personal? La agencia donde yo trabajo, que soy operadora de autobús, cada año nos está dando el entrenamiento, pero aparte, todos los días nos está refrescando con las nuevas cosas que van saliendo, ¿no? Porque las personas que tratan a otras personas no es nomás que un día van a durar años con la misma manera de hacer las cosas. Van cambiando, van innovando. Entonces nosotros tenemos que ser entrenados para identificar a las personas y eso es bien importante que VTA nos ayuda a entrenarnos y todos los días estamos con eso de estar mirando, tener los ojos bien abiertos y tratar de identificar lo que está sucediendo en el transporte público, especialmente en el autobús, cuando voy manejando. ¿Has visto casos de sospecha de tráfico de personas? Cuéntanos si has tenido esa experiencia tú. He tenido dos experiencias. Una era más bien como violencia doméstica y allí se terminó en el autobús porque yo llamé rápidamente a la compañía y llegaron las personas adecuadas a ayudar a la señora, una muchacha joven. Y la otra era también como algo así de violencia, pero era con un niño. Bueno, también yo llamé a las personas adecuadas y vinieron y obvio yo no sé qué pasó ya después, pero sí sé que había un problema y yo debo de estar alerta cuando voy manejando las cosas que miro, incluso no adentro del bar, porque si yo miro que alguien está golpeando a alguien cuando voy pasando, cuando rápidamente voy a llamar, rápidamente voy a estacionar el autobús y esperar a que me dirijan las personas adecuadas para hacer las cosas correctamente. A raíz de ese caso que nos menciona Margarita es que se creó esta ley, la AD 2034, que hace pues que todas las agencias de transporte público en California sea de manera obligatoria que tengan entrenamiento sus choferes o sus online workers de contratráfico de humanos. ¡Gracias!